la cátedra del océano navegando en el territorio en su segunda sesión tuvo como temática pueblo viejo conexión de vida entre la ciénaga grande de santa marta y el mar caribe qué bueno hablar del territorio que uno habita de pronto de hablar sobre la importancia que representa sobre todo en lo personal siempre afirmado que todo lo que tengo y todo lo que soy se lo debo a la ciénaga un encuentro que tuvo como propósito generar espacios académicos que permitan la formación charlas con expertos para promover intercambios de experiencias saberes y temáticas relacionadas con mares y costas esa interacción de vida que se da entre el mar caribe y la ciénaga grande es por lo que representa pueblo viejo y su comunidad y esa identidad que han asumido a partir de acciones estratégicas para la conservación de estos ecosistemas el proyecto busca la restauración de 30 hectáreas de bosques de manglar en la ciénaga grande santa marta y otorgarles mecanismos y alternativas económicas sostenibles a estas comunidades durante la cátedra se presentó la ponencia denominada restauración ecológica de manglares aspectos básicos y experiencias comunitarias en la ciénaga grande de santa marta aspectos básicos de la restauración ecológica y se hizo énfasis en la participación comunitaria en todos los procesos que conllevan una restauración desde el diseño hasta la implementación y el monitoreo un espacio muy interdisciplinario para todas las carreras que están en la universidad de mandalena puesto que este es un ámbito social y ambiental importante para nuestro país con el fin de crear herramientas transformadoras para combatir la contaminación por residuos sólidos en el ecosistema y la calidad de vida ambiental se realizó la ponencia denominada significado de la ciénaga grande de santa marta todo lo que se haga a nivel de la academia como se relacione con la comunidad y ponga en práctica el conocimiento es clave para para fortalecer esa relación desde un y magdalena seguimos apoyando las iniciativas que impulsen el cuidado de los mares y los océanos